Internacional Alastra Internacional Alastra Internacional Alastra Anales De amar en silencio Hilo de la vene roste de la Lessuca Para que el fe no se arrumeca Alyos de intenteAttente Mucho más letra Yo sabía de ayer que los recuerdos tienen en mí Dame amor, tu querés ir a ti, habré te olvidado Y la verdad no fue así, en sí, tengo más Te amaré, te suspiré El secreto es por la realidad Ahora, te amaré, tu locura, tu verdad El secreto es por la realidad Para los cielos, para los cielos, para las naciones más próximas ¿Cómo está? Somos y seremos Alastra, somos y seremos Alastra Tuve que tuve, Alastra, tuve que eres Alastra Tu papá, Alastra, tuve que eres Alastra Alastra, tuve que eres Alastra, tuve que eres Alastra Te lloré tu olvidado Y la verdad no fue así En sí, en sí, en sí, en sí, en sí, en sí, en sí Y el único fantasma Yo te amaré, si lo sigo, sufriré El secreto es por la realidad Esto que teHA, si lo sigo, sufriré El upside, si lo sigo, se lo sigo Pero sindad que bien le dé en mi pensamiento para ser feliz my amare sufrire el secreto porёт my amare por la oscura la taneta la por cigarette ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Feliz Día de San Marín! ¡Esto se llama este estado de señores! ¡Pura Fuerza! 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 Los solteros, a ver, todos los solteros hacen palmas, soy soltero, hago lo que quiero, vamos a ver Soy soltero, hago lo que quiero, soy soltero, soy soltero, soy soltero, soy soltero Voy a los solteros con las palmas arriba, va, va con las palmas arriba, va, va con las palmas arriba Se viene un éxito dedicado con mucho amor en este día de San Valentín, dice las letras